Así se escucha ahorita. Y así quedó. Ay, Diosito hermoso. Miren lo que pasó. Ay, no sé quién fue el cabrón que se le cayó el silenciador. Y para acabarla me tocó a mis manos. Bueno, pues en esta ocasión voy a instalar un silenciador que compré aquí en un deshuesadero. A modo de que me saliera más económico. Porque pasé ahorita a preguntar carísimos. Mil pesos, mil cien, mil doscientos. Y pues así como está este de segunda, trescientos baros. Uno se arriesga pero se ahorra también. Y no sé por qué, Diosito me castiga. Bueno, no es bueno quejarse. Hay que hacer el fale, hay que chingarle. Y ahorita vemos qué más pasa. Bueno, y si escuchan lentamente. Así se escucha ahorita. Y ahorita ponemos el segundo tono. Bueno, ya aquí lo cortamos. Ahorita lo vamos a poner acá. Y pues improvisamos, subimos la camioneta. Ahí estamos, ahorita ya nada más. Esperemos que aguante. No, así se aguanta. Entonces lo vamos a instalar. Y ahorita, ahorita continuamos. Y así quedó. Y así quedó. Bueno, pues concluimos con el jale. Y como siempre digo, hay que hacerlo nosotros mismos. No cuesta nada. Bueno, principalmente igual hay que tener la herramienta. Pero si lo tienes, echenle coraje. Y tal vez a la primera no le salga. Eso estoy de acuerdo en todos. Tal vez a la primera no le salga. Pero echándole coraje, se van a dar cuenta que pueden hacer eso y más. Se pueden dar cuenta que tanto como una parte se ahorra y tanto como otra parte, pues agarran un poco más de experiencia en todo. Y todo eso es bueno. Así que, no me tardé mucho. Ya está oscureciendo. Pero de todas maneras empecé a trabajar tarde. Entonces, eso es todo. Y nos vemos. Chao amigos. Por último, ya solo quedaron las evidencias. De que trabajamos por acá. Pero ya mañana las levanto. A little upset now.